Un aniversario más de los amigos de los Donis, del señor, 37 años de vida recorriendo diferentes partes de nuestro estado de Guerrero y la Unión Americana. Compachivito, él es de Michoacán y se llama Juan, Juan Colorado, que me suene bonito, bonito, dice. ¡A ver la güera! ¡Juan! Colorado, me llaman y soy señor este de Michoacán. ¡Juan! ¡Juan! ¡Dan los más sonidores mías, miran y luego se van! ¡Juan! 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 Y mi cueca es una silla que es seguro, plata y marfil Tomé solo salcitos por si alguien quiere gritar Que viva mi tierra Michoacán, que hay que echar anda pa' tomar Que el Juan Colorado ya se va, montado en su cueca el huracán Que viva mi tierra Michoacán, que hay que echar anda pa' tomar Que el Juan Colorado ya se va, montado en su cueca el huracán La montaña se bella en mi cueca cruzó el huracán Y cada pueblo que paso siempre dejo vivo un amor Y él, de Juan Colorado ya los vine aquí a saludar Y él, que me busca, me encuentra, por el rocordía Maxigán Que viva mi tierra Michoacán, que hay que echar anda pa' tomar Que el Juan Colorado ya se va, montado en su cueca el huracán Que viva mi tierra Michoacán, que hay que echar anda pa' tomar Que el Juan Colorado ya se va, montado en su cueca el huracán La montaña se bella en mi cueca cruzó el huracán Y él, cada pueblo que paso siempre dejo vivo un amor Y él, de Juan Colorado ya los vine aquí a saludar Y él, que me busca, me encuentra, por el rocordía Maxigán Que viva mi tierra Michoacán, que hay que echar anda pa' tomar Que el Juan Colorado ya se va, montado en su cueca el huracán Que viva mi tierra Michoacán, que hay que echar anda pa' tomar Que el Juan Colorado ya se va, montado en su cueca el huracán ¡Suscríbete al canal!